La Guardia Civil en la Operación Posidonia ha desarticulado una red de narcotráfico que introducía cocaína en las Islas Baleares utilizando la novedosa modalidad de Drop-Off, que consiste en colocar un dispositivo de localización a la droga que es lanzada desde embarcaciones en alta mar, con el fin de saber su ubicación exacta para poder recogerla posteriormente. Se han detenido en Valencia y Menorca a 12 personas, 8 colombianos, un ecuatoriano, un paraguayo y 2 españoles. Además, en la fase de explotación de la operación, los investigadores hallaron en la capital valenciana un laboratorio donde los integrantes del grupo adulteraban y cortaban el estupefaciente. La operación se inició tras localizar en la costa de la isla de Formentera unos sacos que portaban cocaína y que iban provistos de dispositivos GPS de localización. En total, la droga prendida en esos sacos arrojó un peso aproximado de algo más de 158 kilos. Tras ello, los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia y comprobaron que la sustancia estupefaciente era lanzada al agua por barcos comerciales que realizaban la ruta Colombia-España-Italia. Asimismo, localizaron un piso en Valencia que la red utilizaba para ocultar la droga y, a su vez, como laboratorio para adulterar y cortar la cocaína que recibían desde Sudamérica. Igualmente, se pudo determinar que desde el laboratorio de Valencia, a través de mulas, es decir, personas que trasladaban droga oculta en su organismo, se enviaban partidas de cocaína a la isla de Menorca, donde operaba otra rama de la red. Durante la explotación de la operación, se llevaron a cabo seis registros domiciliarios, cinco en Valencia capital y provincia, y uno en Menorca, en los que los agentes intervinieron 1,5 kilos de cocaína, gran cantidad de productos químicos y de laboratorio, prensas, moldes, logos, básculas de precisión, seis vehículos, 10.000 euros en efectivo, etc. La operación ha sido llevada a cabo por el grupo de drogas de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.